Música Ahí vamos. Vamos. Bien, bien. Vamos, doctor. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, Matú. Vamos, Matú. Bien. 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡No le vuelven! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, negro! ¡Bien! ¡Ahí presionen! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Giro! ¡Giro! ¡Arriba! ¿Bien? ¡No sé! Ah, no vos, ¿no? ¿No vos? ¿En serio? ¡Gracias! 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 La jugó! Llega! Cruella! ¡Vamos! Olen los peros, atacan! Olen los peros ¡Para! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¿Qué chupo? Estoy chupando aire. ¿Y qué tiene que hacer antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me va con el pelo. ¿Cómo va este? Están paradas. Tranquilo. No hay mucho córdelo. ¡Bien! 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 Un poco más chiquita, ¿no? ¿La placa? Bien, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Nero! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no, no.